Son tres las fases de expansión en el Islán durante la Edad Media. La primera gran expansión será durante la vida de Mahoma. Mahoma nace en torno al 570 d.C. y muere en el 632 d.C. Durante ese periodo el Islán se expande por toda la península arábiga. La segunda fase será desde el 632 d.C. hasta el 661. En este periodo gobierna el Islán los llamados cuatro califas ortodoxos. Estos califas estaban emparentados de alguna manera con Mahoma. Y en este periodo el Islán se expande desde el actual Irán hasta la actual Turquía hasta la actual Libia. La siguiente fase será del 661 hasta el 750. En este periodo gobierna el Islán la dinastía Omeya que lleva su capital a Damasco. Y en este periodo el Islán se expande desde la actual India hasta la actual península ibérica. ¿Cómo era la sociedad de Al-Andalus y qué grupos la componían? La mayor parte de la población era musulmana, pero entre los musulmanes había distintos grupos. El primer grupo era el árabe. Los árabes venían de la península arábica y en la sociedad andalusí eran la élite. Luego tenemos a los muladíes. Los muladíes eran la población hispano-visigoda que se había convertido al Islán. Es decir, eran cristianos y ahora son musulmanes. Luego tenemos a los bereberes. Los bereberes eran la población autóctona del norte de África que invade la península junto con los árabes. También tenemos a los eslavos que era la población que venía del este de Europa. Estos son los musulmanes. Ahora vamos a hablar de los no musulmanes. Entre los no musulmanes tenemos que destacar a los mozárabes, que eran cristianos, y a los judíos. En el último escalafón de la sociedad andalusí tenemos que destacar a los esclavos que venían o bien de África o del este de Europa. ¿Cuál es la herencia del Andalus? Son muchos los aspectos que podríamos destacar, pero vamos a decir lo siguiente. Los musulmanes nos trajeron la agricultura de regadío. Es decir, esa agricultura que necesita de riego. Ojo, que frente a la agricultura de regadío tenemos la agricultura de secanos, que se basta solo con el agua de la lluvia. Los musulmanes también nos trajeron una sociedad urbana. La sociedad andalusí era eminentemente urbana y destacan grandes capitales como pueden ser Córdoba, Toledo o al final de Al-Andalus, Granada. También era una sociedad donde se practicaba el comercio. Al-Andalus formaba parte de la civilización árabe o islámica que iba desde la península ibérica hasta Próximo Oriente. Y en todo este territorio se podía comerciar hablando un mismo idioma y usando una misma moneda. También tenemos que hablar del idioma. En el español hay más de 4.000 palabras que tienen origen árabe. La mayoría de las que empiezan por Al vienen del árabe. Y ahí finalmente también tenemos que hablar del flamenco.